Únicamente tres entidades de todo el país, entre ellas Veracruz, son quienes no se han recuperado de las pérdidas de empleo que ha habido durante la pandemia. En el trimestre de 2021, más de la mitad de los estados no cumplieron con su meta de generación de empleos, pero el desempeño más bajo fue en Guerrero, Oaxaca y Veracruz. De julio a septiembre, Guerrero generó solo 15 puestos de trabajo registrados ante el IMSS. Oaxaca perdió 940 y Veracruz 6.118. De acuerdo a datos del IMSS, al 30 de septiembre de 2021 se registran 20.594.919 puestos de trabajo en todo el país. En las zonas con mayor población indígena se registra la mayor cantidad de personas analfabetas en Veracruz. El mandatario Cuitlágua García agradeció que se tomara en cuenta al estado para llevar a cabo el movimiento nacional por la alfabetización y la educación, pues con las estrategias coordinadas más de 50.000 personas salieron del rezago educativo en los últimos tres años. La auditora general Delia González Cobos confirmó que el órgano de fiscalización superior detectó documentación falsa de ayuntamientos y entes fiscalizables para solventar observaciones por lo que serán denunciados. La auditora afirmó que no hay consigna contra ningún ayuntamiento o actor político de oposición. En ese sentido, crítico que las cuentas públicas de al menos 10 años a la fecha salían en ceros o con montos mínimos. El titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco, dio a conocer que hasta el momento 100 de los 199 municipios que tienen deuda bursátil han aceptado la reestructuración. Agregó que en el tema de la gran deuda bursátil que se arrastra desde el 2008 están inmiscuidos 199 municipios que en su momento fueron 1.207 millones de pesos y 12 años después el saldo es mayor a los 1.400 millones. Asimismo refirió que el saldo de la deuda no ha disminuido, por el contrario ha aumentado en 200 millones de pesos, a la que solamente se le ha ido pagando intereses. Hasta el corte del pasado jueves 21 de octubre se han aplicado 113 millones 957 mil 610 dosis de vacunas contra la COVID-19. De este total, 69 millones 724 mil 549 personas mayores de 18 años han recibido cuando menos una primera dosis de algunos de los biológicos autorizados por Cofepris para su uso de emergencia en territorio nacional. Las personas que ya cuentan con un esquema completo suman 52 millones 499 mil 13 personas ya cuentan con un esquema de vacunación completo. Respecto al avance de la pandemia, la Secretaría de Salud tiene registrados 3 millones 777 mil 209 casos acumulados de la enfermedad causada por el SARS-CoV-2. Imagen del Golfo.